Tanto desazón La ha causado en mí tu infundado en ojo Solo lograrás alejarme así con un raro antojo De solo pensar que te he de perder tan injustamente Destrozándome, abrazar mi ser todo diferente Perdiste la fe solo por rumbo que sembró la gente Sin pensar quizás que ese nuestro amor nació puramente Olvida mi bien, deja de pensar en maleficencia Brindame un total cariño sin pan para nuestro bebé Retorna mi amor y olvida las horas que por rumores Nos dieron mis insabores matando nuestro existir Un día llego a mi vida con desbordante alegría Y a la luz de un nuevo día iremos feliz por ahí Retorna mi amor y olvida las horas que por rumores Nos dieron mis insabores matando nuestro existir Un día llego a mi vida con desbordante alegría Y a la luz de un nuevo día iremos feliz por ahí